Los artistas y las celebridades con O'Kill y a Jenner también pueden tener influencia en los mercados de valores. Y es que un tuit de una de las recordadas Kardashian generó que las acciones de la empresa dueña de la red social Snapchat cayeran más de 6% en la sesión y que el valor de la firma cayera cerca de US$ 1.300 millones. En un tuit la celebridad indicó que era muy triste que Snapchat ya no era una red social con tanta pegada entre los cibernautas. ¿Alguien más que ya no abra Snapchat para nada? ¿O solo soy yo? Esto es muy triste, tuiteó. ¿Só todo es andión el cenotopen Snapchat animóre? ¿Ori sit just me? ¿Ug tisis sosad? Los usuarios de la red social coinciden con el público objetivo que sigue al artista y muchos de ellos empezaron a realizar críticas al rediseño de la aplicación. Consultado por la agencia Lomberg, el analista del Citigroup Marc May cambió su calificación de la acción de Snapchat y recomendó venderlas cuando antes había tenido una posición neutral. El cambio del diseño de la aplicación, a su juicio, podría impactar en los resultados financieros de la firma. Minutos después del tuit que le costó miles de millones de dólares a la firma, la artista demostró su amor a Snapchat en otro mensaje en Twitter. Still love you to snap. My first love.